Hola, ¿qué tal? La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao invita a los jóvenes entre 15 y 28 años a participar en el programa Estado Joven. Este programa consiste en un incentivo de hasta un salario mínimo por un término de cinco meses y es para incentivar esa transición entre la educación y las prácticas. Nuestro municipio ha sido priorizado con 15 plazas, es decir, 15 oportunidades. Toda la información que ustedes requieran acerca de este programa lo vas a encontrar en la descripción de este video o en la oficina de Secretaría de Bienestar Social o Participación Comunitaria. No te pierdas esta increíble oportunidad y participa.